¿Cuál es el mayor reto de tu vida que has tenido que enfrentar? Buenas noches. El reto de mi vida fue el mayor, enfrentando a mi padre, demostrarle el hecho que antes me gustaba de la mostración de la vida. Y dije, ya está bueno, salí a enfrentarme a él, como lo dice con el mundo, no con el mundo entero, pero ahí llega la posibilidad de demostrar al mundo entero que la homosexualidad está vivamente llena de libertad para expresar del corazón y demostrarle que somos y sentimos como gente sin lugar para demostrar al mundo entero que nosotros somos gente, que sí podemos seguir adelante con las ganas. Bueno, necesito en este momento, mi amor, te pido por favor que nos acompañes a Tarima. Ay, mi amor, toma la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de estar frente a Dios, ¿qué le pedirías? Si tuvieras la oportunidad de estar frente a Dios, le pediría muchas cosas, pero antes de pedirle, creo que le daría las gracias por la vida, y no todo es pedir, pedir, sino darle las gracias por todo lo que nos has dado, como es este universo y como es estar aquí frente a todos ustedes. Estos momentos son muy emotivos para mí, yo soy muy susceptible, me llamo la pregunta. Es que siempre he pensado que las personas que tienen la vida, que han tenido limitaciones en la vida, son las que verdaderamente conocen la ciencia de la unidad. Si tuvieras la oportunidad de ser presidenta por una hora, ¿qué harías? Se me calivaría muchas cosas, pero comenzaría por hacer de que se cumplieran todas las leyes tal y cual están inscritas, ya que nos hace falta cumplir las leyes. Bueno, continuamos con... ¿Cómo definís a la mujer perfecta? Buenas noches a todos los presentes. Mira, creo que la mujer perfecta es simplemente la que yo digo, una mujer llena de humildad, de sencillez y cabe destacar que más que una mujer perfecta sería una mujer venezolana, que más que es ella es súper inteligente y se muestra tal cual a Calván. Bueno, yo soy una mujer perfecta en mi vida y es mi madre, a la que la quiero, la adoro y la amo. Gracias por aceptarme tal cual como soy. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ya vamos a mi plaza para complementar la intelectualidad de estas diez seleccionadas chicas. ¿Consideras que la educación es importante para la vida? Realmente es lo importante y es lo fundamental que nos enseñan nuestros padres y hasta aquí en el centro. Realmente un ser sin estudio es un ser incompleto. Recuerden ese dicho. Realmente digo que la educación pasa a la persona, pero también hay personas que no han estudiado y son más profesionales por lo mismo y tienen buena educación. Talgo así, gracias. Yo hoy día, ser transvesti, día a día, soy bachiller. Y sea como sea, cumplo. Y enseño, como mi señora la vida. Muy buenas. Gracias. Gracias. Para no decirle, mi amor, ya todo está dicho. Y por supuesto, entonces, para fluir con la temática de este espectáculo, les pido a las candidatas para continuar con el show que viene a continuación. Gracias bellísimas. Y, señores del jurado, en ustedes está la decisión final. Solamente después de este espectáculo viene el resultado final de quien será la nueva reina del Miss Gay del Suelantino 2013.